Este inmueble, construido durante la segunda mitad del siglo XX, fue diseñado por el arquitecto cubano Walter Betancourt. La edificación, ubicada en la precordillera de la Sierra Maestra, posee notables valores arquitectónicos, artísticos, documentales, ambientales y simbólicos. El paso del tiempo le llevó a un lógico deterioro, por lo que fue preciso someterle a Restauración Capital, acción calificada por los entendidos como muy compleja debido a sus características. No obstante, con la asesoría del Consejo Provincial de Patrimonio se acometieron labores. Estas posibilitaron rescatar la valía del sitio que, considerado joya de la arquitectura granmense, mereciera mención especial en la más reciente entrega de los Premios Nacionales en Conservación y Restauración de Monumentos, a la que convoca cada año el Consejo Nacional de Patrimonio. Recibió además sendos lauros, uno concedido por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba y otro por la Fundación Internacional Documomo. La Estación Experimental de Guisa de Vino Elemento Identitario de esta región montañosa conserva el valor utilitario de antaño o al tiempo que cada uno de sus elementos se integra de modo armónico a la naturaleza. Conformada por cinco unidades funcionales relacionadas a partir de un sistema de galerías, aquí se remozaron muros, techumbre, pisos y luminarias, con el único objetivo de conservar y legar a la posteridad un exponente esencial de nuestro patrimonio. En Gran Maya, Kevin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.